La gracia de Dios en Silvano La gracia de Dios en Pedro Y número tres, la gracia de Dios en Asia Menor Gracia sobre gracia sobre gracia Versículo doce, empezando con la gracia de Dios en Silvano Dice la palabra en versículo doce Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente Pues aquí vemos que Pedro, en términos literales, no escribió la primera carta de Pedro ¿Quién escribió la primera carta de Pedro? Literalmente Silvano, Silvano es un amanuense, es decir, en términos nuestros, un secretario Por ejemplo, la carta a los romanos, ¿quién escribió la carta a los romanos? Pablo, bueno, pero literalmente, ¿quién escribió la carta a los romanos? Su amanuense se llamaba Tercio Tercio escribió la carta a los romanos, pero Pablo iba dictando el contenido de la carta De la misma forma que en primera de Pedro, Pedro va dictando, en el buen sentido de la palabra, el contenido de la carta Y su amanuense, Silvano, va apuntando todo Así que si quieres fastidiar un amigo creyente tuyo, pregúntale ¿Quién escribió la primera carta a Pedro? Si te dice que fue Pedro, tú dile no Si te dice que es Silvano, tú dile que no tampoco Puede ser también el Espíritu Santo de Dios Primero de Pedro tiene tres autores Pedro, Silvano y el Espíritu Santo Porque la Biblia es simultáneamente la palabra de hombres y también palabra de Dios Según el de Timoteo 3, versículo 16 Toda escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, edarguir, corregir, instruir en justicia, etc, etc Entonces la Biblia es simultáneamente la palabra de hombres y la palabra de Dios Pedro entonces aquí está dictando el contenido a su secretario Silas, Silvano Y Silvano va apuntando todo para las iglesias en Asimeno Ahora bien, una pregunta difícil en esta mañana ¿Quién es Silvano? En el segundo punto vamos a hablar sobre Pedro Y creo que todos vosotros que estáis aquí Aunque llevéis poco tiempo en el Señor Sabéis muy bien quién es Pedro Pero ¿Quién es Silvano? Aquí tenéis tres textos neotestamentarios que hablan sobre Silvano El primero se encuentra en 2 Corintios 1, 19 Pablo dice 2 Corintios 1, 19 El Hijo de Dios, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros Por mí, Silvano y Timoteo No ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él Entonces aquí aprendemos que Silvano Juntamente con Pablo y Timoteo Predicaba la palabra de Dios en Corinto Silvano era un predicador de la palabra de Dios en la época apostólica No era un apóstol, pero predicaba la palabra Segundo texto es el primer versículo de 1 de Tesalonicenses Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo Y luego el primer versículo de la segunda carta a los Tesalonicenses se lee Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo Estos dos textos de 1 y 2 de Tesalonicenses nos revelan que la iglesia de Tesalónica conocía a Pablo, a Timoteo y a Silvano Entonces Silvano no solamente era conocido en Corinto, sino también en Tesalónica Y hermanos, si juntamos estas evidencias y leemos estas evidencias a la luz del libro de los Hechos En Hechos 17 hay un hombre que predica con Pablo en Tesalónica Y en Hechos 18, siguiente capítulo, hay un hombre que también predica con Pablo en Corinto Y su nombre es... ¿Ah? No sale Silvano en Hechos, ¿no? Silas, Silas, Silas es una variante de Silvano Por ejemplo, no decimos Facundo, decimos Facu No decimos Encarnación, decimos Encarni En Inglaterra, ¿no? Me dicen William, me dicen Will Usamos variantes Y aquí tenemos una variante en la Biblia Silas es Silvano ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre él? Pues en Hechos 15, 22, dice Lucas Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Eran Judas, el que se llamaba Barzabás Y Silas, varones principales entre los hermanos Silas entonces, después del concilio de Jerusalén Que se celebra por cierto en el año 48 Silas va a las iglesias de Antioquía y Filicia Para transmitir las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén Así que Silas era un hombre de mucho peso en la iglesia primitiva Creo que nosotros aquí en nuestra iglesia Conocemos a Silas más bien por estar involucrado En el segundo viaje misionero de Pablo Os acordáis, en el primer viaje Pablo llevó con él al autor del segundo evangelio Juan Marcos ¿Qué pasa? Juan Marcos abandona a Pablo Y Pablo entonces cuando va a salir en su segundo viaje Ya no quiere contar con Juan Marcos Entonces Bernabé, el primo de Juan Marcos Decide viajar con Juan Marcos predicando el evangelio Y Pablo en lugar de Juan Marcos a quien escoge A Silas Silas entonces, este Silas, este Silvano De primero de Pedro 5 Es el Silvano que viajaba con Pablo En su segundo viaje misionero Y el episodio más famoso en la vida de Silas Creo que todos conocemos a Silas por este hecho Es cuando están encarcelados en Filipos Empiezan a entonar un himno Y de repente ¡Wow! Un terremoto Ya os acordáis, el carcelero quiere suicidarse Porque todos los prisioneros se han ido El hombre que estaba con Pablo en la cárcel Aquella noche cantando Se llamaba Silas Era Silvano Entonces Silas Era un amigo No solamente de Pablo Sino también de Pedro Un hombre de fiar Un hombre nacido de lo alto Lo que está claro entonces En cuanto a Silvano, hermanos Es que era un hombre apasionado Por el mensaje del evangelio Y estaba puesto Para la edificación de la iglesia cristiana Así que entonces En esta mañana podemos ver Como Dios levanta a gigantes Como Pedro Como Pablo Pero también levanta a ayudantes Como Silvano Para ayudar En la extensión de la obra de Dios Así que Dios si levanta a grandes predicadores Pero también levanta Aquellos que son sus ayudantes Compañeros Bendiciéndolos grandemente Aquí vemos una acción al principio De la palabra de Dios Cuando dice La mies es mucha Y los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Dios se encarga de levantar A hombres como Silas Que entre nosotros No son muy conocidos Pero Dios bendice grandemente Para su gloria Silas entonces En el año 48 Fue escogido Por la iglesia de Jerusalén Para transmitir Las decisiones tomadas En el concilio A las iglesias cristianas La carta De Pedro Que estamos estudiando Fue redactada Más o menos A principios De los 60 Del primer siglo Digamos 15 años Entre El concilio de Jerusalén 48 Y La redacción De esta carta 63 Más o menos Se puede discutir Disputar ¿Cómo se dice? Discutir Se puede discutir la fecha Pero estamos hablando De un periodo de 15 años 15 años más tarde Silvano Sigue Sirviendo Al Señor Sigue siendo Un siervo de Dios No todos los hijos de Dios Saben predicar Pero si todos los regenerados Saben servir Tenemos servicio escrito En nuestro ADN Forma parte de nosotros Un cristiano no servicial Es una criatura Ficticia No existe Y cuando Pedro Va a redactar su carta Para las iglesias de Asi Menor ¿Con quién quiere contar? Con Silvano Con Silas Porque era un hombre Aprobado por La banda apostólica Pedro sabía Con quién contar Y el hermano Fiel Silas Silvano Fue usado poderosamente Por el Espíritu Para escribir esta carta Para bendecir a las iglesias En el primer siglo Y fijaros hermanos Como Dios ha honrado A Silas Que aquí estamos en Almería Dos mil años más tarde Siendo edificados Por esta carta Y vamos dos años Recibiendo enseñanza Tras enseñanza De esta apístola Fijaros en cómo Dios Ha bendecido el legado De nuestro hermano Silvano Silas El Señor Se deleita En bendecir ricamente La labor de sus hijos Esforzados Diligentes Y trabajadores Pedro Cuando quería escoger A alguien Para escribir esta carta No fue en busca De un hombre Vago Perezoso Que no quería hacer nada La ociosidad No debe De nombrarse Entre el pueblo creciente Incluso cuando un cristiano Descansa Descansa Para tener más fuerzas Para trabajar mejor Al día siguiente Incluso vosotros Hermanas Yo sé que aquí En nuestra iglesia Tenemos muchas hermanas Dedicadas 100% En sus casas A la crianza De sus hijos También hermanos Tenéis que esforzaros Para la gloria De Dios El ocio Y el pecado Siempre andan Cogidos de la mano Y como he dicho Muchas veces Desde este púlpito Las personas Más peligrosas En cualquier iglesia Local Son las personas Con más tiempo libre Sobre todo Si tienen un teléfono ¿Cuántas iglesias? Voy a tener Voy a hablar en código Estuve poco En un sitio Hablando con un pastor Y la iglesia Acaba de dividirse Precisamente Por gente ociosa Usando demasiado El teléfono Tengamos cuidado Con los ociosos Dios no nos llama A ser perezosos Entonces tenemos que ser Como silas Esforzados Diligentes 15 años más tarde Aquí está el tipo Sibiendo a Dios Con celo Con pasión Y con todo Su corazón Dios entonces Nos llama en esta mañana A ser gente Apasionada Por su gloria A servirle Sin cesar A esforzarnos En las cosas De nuestro trabajo A esforzarnos también En las cosas De Dios Y un cristiano saludable Es aquel Que es diligente En el uso De los medios De la gracia Tanto los públicos Como los privados Que cosas estoy pensando El estudio de la palabra La oración Bebir en santidad La cultivación Del alma Hermanos Requiere De tiempo Requiere De profundidad En Dios Así que tenemos Esta mañana Ser un hombre Y una mujer Conforme corazón De Silas A entregarte Al Señor A cultivar Tu alma A vivir En obediencia Y sumisión Al Señor Vive pues Entregado A la voluntad Del Señor Necesitamos ser Como Silas Y recordad también Otro dato interesante Que Silas aquí está 15 años Viviendo al Señor Desde el 48 Hasta el 63 Pero fijaros también En algo interesante Antes de que Silas Fuera escogido En el 48 Tendría que estar Ahí sirviendo Al Señor Durante mucho tiempo Porque la iglesia De Jerusalén No va a escoger A cualquier payaso Para que vaya A las otras iglesias Tomando decisiones Entendéis Que la iglesia De Jerusalén Tiene que haber visto Aldo en él Durante años Era un hombre Aprobado por todos Para que luego Lo escogiesen Así que Silas Entonces es un ejemplo De entrega Al Señor Un siervo De Dios Conforme Al corazón Del Señor Vosotros entonces Que tenéis 20 30 años En el Señor Entregaros por completo A Dios Y veréis que Cuando tengáis 40 y 50 años Seguiréis Sirviendo al Señor Con todo vuestro corazón Pero si ya con vuestros Años Si sois 20 30 añeros Ya estáis poniendo Pegas a todos A todos No queréis servir a nada Simple estáis poniendo Excusas Para no ayudar Luego cuando tengáis 40 o 50 años Estaréis haciendo Exactamente lo mismo La única diferencia Es que en 15 años Tendréis nuevas excusas Que no tienes Hoy en día Que triste hermanos Cuando a veces Vamos a iglesias Y nos topamos con hermanos Que son 50 o 60 añeros Y son más fieles Y más serviciales Y más entregados Al Señor Que aquellos Con 20 o 30 años Que tienen todas sus fuerzas Y su dor No a la disposición Del Señor Servir a Dios Entregaos A la obra Del Señor Os leo una frase Solemne De nuestro Salvador Jesucristo Lucas 13 Versículo 7 He aquí Hace 3 años Que vengo a buscar Fruto en esta higuera Y no lo hallo Que dice Jesús Córtala Córtala Para que Intiliza también La tierra Dios nos guarda Entonces De entregarnos A la pereza A nivel laboral Y a nivel eclesial Mi oración Por nosotros Que seamos una iglesia Conforme que el corazón Decida Es una iglesia esforzada Diligente Entregada A la obra Del Señor Que Dios Pues forje en nosotros En esta mañana Esta clase De carácter Diligencia Entrega Ganas Pasión Que estemos dispuestos A servir al Señor Pase lo que pase Y te pregunto Para cerrar Este primer punto Si el Señor Jesús Viniera En esta misma mañana A examinarte a ti Tú que eres un árbol Plantado En el huerto del Señor ¿Hallaría Él En esta mañana Fruto En ti? Estás siendo Fructífero Estás floreciendo En las cosas de Dios Él quiere Encontrar fruto En nuestras vidas Seamos pues Como el hermano Silas En esta mañana Pasamos pues Al segundo punto En esta mañana Y aquí a lo mejor No hace falta Tanta ayuda Porque todos sabemos Quien es Pedro Número dos La gracia de Dios En Pedro La gracia de Dios En Pedro Versículo 12 dice Por conducto de Silvano Por Silas Os he escrito brevemente Se refiere aquí A sí mismo Yo Pedro Os he escrito Por conducto de Silvano Bien Innegablemente Hay muchísimos más Datos Biográficos Sobre Pedro En la Biblia Que sobre Silas De hecho Si yo te preguntara Nómbrame Un discípulo De Cristo Un 99% Enseguida Vais a decir Pedro Pedro es el primer Nombre que nos viene A todos a la mente He resumido aquí Cinco o seis datos Más importantes Sobre su vida Que todos conocéis De todas maneras Pero lo leo Por si acaso No estáis al tanto Uno Pedro era un pescador Galileo En la parte norteña De Israel Dos Su verdadero nombre Era Simón Pero su nombre Fue cambiado Por el Señor Jesús Y Pedro Quiere decir Roca Piedra Número tres Era uno de los doce Tal vez el principal Entre los doce discípulos Cuatro Llegó a negar a Cristo La noche que fue entregado Cinco Fue restaurado Por el Señor Y llegó a ser Un dirigente En la iglesia De Jerusalén Y último dato de interés Sabemos que según La piste de los Gálatas Fue reprendido Públicamente Por Pablo Porque él se estaba Apartando De los crecientes Gentiles Además de Lo que dice la Biblia La tradición Eclesial Nos enseña Que Pedro Fue martirizado En el año 65 Bajo el emperador Llamado Nerón Pero Pedro Antes de ser Crucificado Pidió Que fuese Crucificado Boca abajo Porque no se sintió Digno de ser Crucificado Como su amo El Señor Jesucristo En cuanto a la figura De Pedro Hasta el idio Hay una gran división Entre la teología Católica por un lado Y la teología Protestante Por el otro El Vaticano Hasta el idio Sigue pensando Que el sucesor De Pedro El Papa Papa Francisco En nuestro caso Es El sumo representante Del Hijo de Dios Aquí tenéis Cuatro citas Del catecismo De la iglesia Católica Al respecto Y luego hago Una crítica bíblica Este es Catecismo 881 Dice Estoy leyendo Tal cual Del documento Del Vaticano El Señor hizo El Señor hizo Del Simón Al que dio El nombre De Pedro Y solamente De él La piedra De su iglesia Le entregó Las llaves De la iglesia Lo instituyó Pastor De todo El rebaño Este oficio Pastoral De Pedro Y de los demás Apóstoles Pertenece Pertenece A los Timiendas De la iglesia Se continúa Por los Obispos Bajo El primado Del Papa En nuestro caso Pues Papa Francisco Texto Número 2 Este es el Catatismo 882 El Papa Obispo Y sucesor De San Pedro Es el Principio Y fundamento Perpetuo Y visible De unidad Tanto de los Obispos Como de la Muchedumbre De los fieles El Pontífice Romano En efecto Tiene en la iglesia En virtud De su función De vicario De Cristo Y pastor De toda la iglesia La potestad Plena Suprema Y universal Que puede ejercer Siempre y con entera Libertad Tercera cita 936 936 El Señor Hizo de San Pedro El fundamento Visible De su iglesia Le dio las llaves De ella El obispo De la iglesia De Roma Sucesor De San Pedro Cabeza Del colegio De los Obispos Picario De Cristo Es el Pastor De la iglesia Universal A la tierra Y la última cita En 937 Dice que El Papa Goza Por institución Divina De una potestad Suprema Plena Inmediata Y universal Para cuidar Las almas Para justificar Todo lo que Acabo de leer El catacismo De la iglesia Católica Apela A dos textos Mateo 16 18 Y Mateo 16 Versículo 19 Las dos frases Que tienen en mente Son las siguientes La primera es Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Tú eres Pedro Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia En un momento Vamos a procurar Explicar esto Y la segunda frase Es el versículo 19 A ti te daré Las llaves Del reino Del reino De los cielos Todo lo que Atares en la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Desatares en la tierra Será desatado En los cielos Pues según Roma Entonces Pedro es La roca La piedra De la iglesia De ahí la autoridad Del Papa En la actualidad No obstante Aun si Pedro Fuese la roca De Mateo 16 Cristo no habla Para nada Sobre la sucesión Papal Cristo no dice En ningún momento Que habrá una sucesión Papal Después de la muerte De Pedro Ahora bien Podemos entender Esta metáfora De roca De varias formas En el primer sentido Quiere decir Que Pedro Iba a ser Muy importante En el nacimiento De la iglesia Recién establecida Por ejemplo En Hechos ¿Quién predica En el día de Pentecostés? Pedro En Hechos 8 Cuando los samaritanos Entran a la iglesia ¿Quién sube de Jerusalén Para bautizarlos? Pedro Entonces Pedro Da la bienvenida A los judíos Da la bienvenida A los samaritanos Hechos 8 Luego Hechos 10 y 11 Está predicando En la casa de Cornelio Un gentil Y Pedro predica Y son salvados Los gentiles Entonces Pedro Fue usado Entre los judíos Entre los samaritanos Y entre los gentiles Para que recibiesen La salvación eterna Pedro entonces En este sentido Si desempeñó Un papel significativo En el nacimiento De la iglesia cristiana Recién fundada Pero tenemos que entender Mateo 16 A la luz de todo El evangelio de Mateo Y vemos que no solamente Pedro Sino todos los discípulos Son llamados a ser Pescadores de hombres Mateo 4 y 19 A ser sal A ser luz En el 5.13 A 16 Todos son llamados A predicar el evangelio Del reino En Mateo 10 Del versículo 6 En adelante Todos somos llamados Vamos a desempeñar La gran comisión Enseñando a las naciones A obedecer Al Señor Y luego Interesantemente Dos capítulos Más tarde Después de Cristo Decir a Pedro Yo te daré a ti Las llaves del reino Dice a todos Sus discípulos En Mateo 18 15 De cierto os digo Que todo lo que Hateis Hateis vosotros En la tierra Será Atado en el cielo Y todo lo que Desateis En la tierra Será desatado En el cielo Entonces la autoridad A la hora de disciplinar En la iglesia Es dada A la congregación A la iglesia A todos Los creyentes Por esta razón Yo como pastor No tengo derecho Ninguno A poner a ninguno De vosotros En disciplina Es una decisión Corporativa De la iglesia Si tu ves a tu hermano En pecado Te acercas a él Cara a cara Le dices las cosas Como un hombre Como conviene en el Señor No te hace caso Y eres un testigo Como muchos dos Hermanos maduros En el Señor Si no hacen caso Luego lo dices A la iglesia Y si no hace caso A la iglesia Luego la iglesia Lo excomulga El pastor No tiene autoridad Ninguna A la hora de poner A nadie En disciplina Como aprendemos En 1 Corintios 5 Tito 3 10 al 11 Toda la iglesia Entonces tiene Las llaves Del reino Así que si Pedro es verdad Desempeño un papel Muy significativo En la iglesia Apostólica Pero de ninguna manera Encontramos en la Biblia Expresiones tales como Gran Vicario de Cristo Sumo Pontífice Santo Padre De hecho hermanos En el Concilio de Jerusalén A ver si alguien sabe Contestar esta pregunta Que es más difícil Quien presidía En el Concilio de Jerusalén En el 48 Exactamente Es decir No fue No fue Pedro Si Pedro Realmente iba a ser La roca de la iglesia El estaría dirigiendo El Concilio de Jerusalén Pero Jacobo Santiago El hermano del Señor Estaba dirigiendo El Concilio Así que ni siquiera Los primeros cristianos Vieron en Pedro La roca Infalible De la iglesia Irónicamente hermanos Si estudiamos Primero de Pedro Pedro nos dice Claramente Quien es la roca De la iglesia Quien es la piedra angular Primero de Pedro Dos versículos cuatro Dice Acercándose a él A Cristo Piedra viva Versículo seis Del mismo capítulo Dice He aquí Pongo en Sion La principal piedra Del ángulo Escogida preciosa Quien es la piedra angular Cristo Él es la roca De la iglesia Versículo siete Mismo capítulo La piedra Que los edificadores Desecharon Ha venido A la cabeza Del ángulo Cristo es la piedra Y versículo ocho Cristo es la piedra De tropiezo Y roca Que hace cae Incluso Pedro Cuando está predicando En Hechos Capítulo cuatro Versículo once Él dice A los dirigentes judíos Jesús es la piedra angular La roca Que vosotros Los edificadores Desechasteis Mas Dios lo ha hecho La piedra angular Para Pedro Entonces La roca Es Cristo Y si tú lees Los escritos de Pablo Él te va a decir Textualmente En primer Corintios diez Versículo cuatro Aquella roca Era Cristo Pedro dice Que Cristo es la roca Pablo dice Que Cristo es la roca Entonces ¿Por qué El catolicismo Enseña Que la roca Es Pedro? Pues en base A una interpretación Errónea De Mateo dieciséis Dieciocho Y dieciséis Diecinueve Y daros cuenta Simplemente a nivel Puramente lingüístico Cristo dice En el griego Del nuevo testamento Dice Tú eres Pedro Tú eres Petros Y sobre esta piedra Petra Tú eres Petros Y sobre esta Petra Edificaré mi iglesia No dice Tú eres Petros Y sobre ti Edificaré mi iglesia Tú eres Petros Y sobre esta Petra Yo edificaré mi iglesia Y muchos comentaristas evangélicos Dicen Que Petra Es la confesión Evangélica De Pedro Cuando él dijo Tú eres El Cristo El hijo Del Dios Viviente Y luego Cristo dice Yo te digo Que tú eres Petros Y sobre esta Petra Edificaré mi iglesia Porque la iglesia Existe Gracias a la confesión Pública Del Mesíasco Del Señor Jesucristo Por eso estamos aquí En esta mañana Estamos aquí Porque creemos Que Jesucristo Es el Señor Él es el Cristo Él es el Mesías Él es la roca Lo que está claro Entonces hermanos Es que Pedro No fue la roca La piedra angular De la iglesia Como mucho Podemos decir Que iba a desempeñar Un papel importante En la fundación De la iglesia Pero para nada Podemos justificar La vigencia Del ministerio papal En la actualidad Los protestantes No creemos En la sucesión papal Sino En la sucesión doctrinal En la sucesión Evangélica Es decir Abrimos las puertas Del cielo En esta tierra No por la autoridad Del Papa Sino por el poder Del Evangelio Y el Espíritu de Dios Nos ha dado El Evangelio De Cristo crucificado Cristo resucitado Y este mensaje Abre las puertas Para que los pecadores Entren En el reino De los cielos Por esta razón Domingo Tras domingo No me canso De predicaros El Evangelio Que va a permitir Que vosotros Entréis En el reino De los cielos El Evangelio Cristo crucificado Cristo resucitado No la autoridad Del Papa En Roma Creemos en la sucesión Evangélica Doctrinal No en la sucesión Papal El Espíritu Santo Pues nos llama A predicar El Evangelio De Pedro Para la salvación De pecadores Y Pedro mismo A nivel autobiográfico Se le conoce Como un simple anciano Estudiamos el versículo 1 Hace unos meses Donde Pedro dice En el capítulo 5 Luego los ancianos Que están entre vosotros Yo Anciano También con ellos Pedro podría haber dicho aquí Yo El gran Vicario De Cristo Yo El Santo Padre Yo El Pontífice Universal No Yo Un anciano Juntamente con vosotros También hermanos Pedro no se veía A sí mismo Como una roca Con R Mayúscula Así que la figura De Pedro Divide La teología Católica De La teología Protestante Y en estas dos cartas De Pedro Él explica El Evangelio Para que conozcamos La gracia de Dios Dice el versículo 12 Por conducto de Silvano A quien tengo por hermano fiel Os he escrito brevemente Amonestándose y testificando Que esta es la verdadera gracia de Dios En la cual estáis Pedro entonces Escribe esta carta En el 63 ¿Cuándo fue convertido Pedro? ¿En qué año más o menos? Si A principios de los 30 A finales de los 20 Él escribe esta carta En el 63 No tengo calculadora conmigo Pero Si Pedro se convierte En el año 30 Y está escribiendo esta carta En el 63 Han pasado 33 años Pedro Sigue Sirviendo al Señor En el primer punto Silas 15 años habían pasado El que servía hace 15 años Sigue sirviendo hoy en día Pedro 30 años atrás Se convirtió a Cristo Y aquí está escribiendo una carta Sirviendo al Señor Es decir hermanos La vida cristiana No es un sprint De 100 metros Es un maratón Hay que Perseverar en la fe La vida cristiana Se trata de perseverancia Dice la palabra de Dios Mateo 10, 22 El que persevere Hasta el fin Este Será salvo Hay muchos que entran en la iglesia Y si tú llevas años en la iglesia Habrás visto gente que entra Fuego Pasión fogosa He conocido incluso a gente Que tiene más pasión Por orar que yo Más pasión por evangelizar que yo Cuando era un recién convertido Y ahora ¿Dónde están? Perdidos En fiestas Bebidas Fornicación Totalmente perdidos La vida cristiana No es un sprint de 100 metros Es un maratón Y cuando Dios salve un alma Le regala el don De la perseverancia Por estos siglos 15 años más tarde Sigue sirviendo al Señor Don de la perseverancia Por estos 33 años más tarde Pedro sigue Pedro sigue sirviendo al Señor El don de la perseverancia Dios concede este don Coge para enviar la carta En nuestro contexto Estamos en las manos Del Todopoderoso Su gracia Nos sostiene No depende de nosotros No es del que corre Ni del que quiera Sino de Dios Que tiene Misericordia Lo que pasa entonces Con Pedro Está sucediendo con nosotros En esta mañana Dios quiere Magnificar su gracia A través de nosotros A Dios le encanta Exhibir Este tesoro del Evangelio En vasos De barro ¿Por qué? Porque si Te agradó Oh Padre No habrá nadie En el cielo Jactándose De estar ahí Pensando Que Él es digno De estar ahí Hasta los mismos 24 ancianos ¿Sabéis lo que están haciendo En esta mañana? Nunca han pecado Nunca han desobedecido Al Señor Están arrojando Sus coronas Delante del Cordero Y no están diciendo Nosotros somos dignos Están diciendo Tú eres digno Digno eres tú De recibir gloria Digno eres tú De recibir honra Porque todas las cosas Fueron creadas por ti Y por tu voluntad Existen Hasta los 24 ancianos Dan toda la gloria Y la honra a Dios Soli Deo Gloria Al Señor La gloria Por los siglos de los siglos El Padre Te escogió Antes de la fundación Del mundo Soli Deo gloria El Hijo Derramó su sangre Para perdonarte Soli Deo gloria El Espíritu Te regeneró Concediéndote Nueva vida Soli Deo gloria A Dios gloria Por su gracia Por los siglos de los siglos Y este Dios Que te salvó Te va a guardar Para que en 15 años Tú sigas Siriendo al Señor Sí con tus imperfecciones Y tus luchas Pero en 15 años Seguirás sirviendo al Señor Y si te quedan 33 años También Seguirás sirviendo al Señor No porque tú seas grande Ni poderoso Ni espiritual Sino por la gracia de Dios Que estaba sobre Pedro Que estaba sobre Silvano Y ahora Está sobre ti Oh alabemos el nombre Del Señor Por su gloriosa gracia En esta mañana Y finalmente Punto número 3 Hemos hablado De la gracia En la vida de Silas 2 La gracia En la vida de Pedro Y número 3 La gracia de Dios En Asia Menor La gracia de Dios En Asia Menor Acabamos Versículo 12 de nuevo Por conducto de Silvano Silas A quien tengo por hermano fiel Hombre aprobado En la fe Os he escrito brevemente Claro Cinco capítulos Amonestándoos Aquí está el propósito De la carta Amonestándoos Y testificando Que esta es La verdadera gracia de Dios En la cual estáis Así que El propósito de la carta Es doble Amonestar a la iglesia Y testificar De que han recibido La verdadera gracia de Dios Dos versos importantes Para entender esto Primero Amonestar Segundo Testificar Amonestar Testificar Bueno Amonestar Amonestar no quiere decir Regañar Habéis hecho esto mal Y aquello mal No Amonestar quiere decir Exhortar Ánima Alentar Pedro entonces Escribe para Alentar A la iglesia Perseguida Entonces Dios Está usando a Pedro Para bendecir la iglesia Entonces esta carta Es un obsequio De la gracia de Dios Bien dijo el pastor Chema en esta mañana Dios No tiene que Darnos de comer Dijiste ¿Verdad? No nos debe la comida Pero Nos da de comer Misma regla del tres Dios No tiene por qué Animar a la iglesia Perseguida a su menor No tiene por qué hacerlo Ya les dio el evangelio Ya los envió a Cristo Ya les dio el Espíritu Santo No tiene por qué Hacer nada más Pero Dios es bondadoso Y quiere tomar tiempo Para dedicar una carta Con el fin de animar A la iglesia Esta carta Es una muestra De la gloria De la gracia Soberana De Dios Y de nuevo hermanos Aquí estamos en el siglo XXI Y nuestro Dios Sigue revelándonos Su gracia Enseñándonos A través de esta carta Alabado sea el Señor Por semejante gracia Y yo creo que también Hermanos Reconozco Estamos en España Vamos a ser sinceros No estamos sufriendo No estamos sufriendo Por la fe Lo que ha bebido Hermano Bronson Sí ha sido duro Lo que nosotros Estamos aquí experimentando No es nada Al amor Se burlan de nosotros Se ríen de nosotros No sufrimos por la fe Aquí en España Y yo creo que Si nosotros de verdad Fuésemos una iglesia Perseguida Encontraríamos La primera carta de Pedro Mucho más dulce Y gustosa De lo que actualmente Estamos experimentando Esta carta va dirigida A iglesias perseguidas Entonces Pedro Quiere amonestar Y amonestar También conlleva Una dimensión ética En primera de Pedro 5 Según mis cálculos Hay 60 mandamientos Más o menos Entonces Pedro Está escribiendo Para que la iglesia Sepa Cómo va a conducirse Bajo la persecución Entonces Pedro Está dando mandato Tras mandato Tras mandato Esto es amonestar Nos está llamando La obediencia A vivir en santidad Y el otro verbo Es el verbo Testificar Versículo 12 y 9 Os he escrito brevemente Amonestándoos Alentándoos Y dando los mandamientos Y testificando Que esta es La verdadera gracia de Dios Amonestar Tiene que ver con ética Dar mandatos Exhortar a la gente A hacer cosas Testificar Tiene que ver Con proclamar el evangelio Testificar Sinónimo de gracia Vemos entonces aquí de nuevo Este principio Que hemos repetido Hasta la saciedad aquí Antes de proclamar La ética cristiana Cómo debemos de vivir Tenemos que empezar Proclamando El evangelio La vida cristiana Empieza con el evangelio Lo que Dios ha hecho Por nosotros En Cristo Y en base Al evangelio Luego Obedecemos a Dios Este principio Es vital Para salvaguardarnos De caer En la tentación De legalismo Y cuando tú Ves un cristiano Que no está siendo obediente Que está un poco Apagado espiritualmente Está perdiendo batallas Contra el pecado Siempre te toparás Con un creyente Que no se está predicando El evangelio Que no está meditando Frecuentemente El evangelio Ahora quiero dar También una advertencia Hace poco Un hermano me dijo Si pero yo me predico El evangelio Todos los días Si hermano Tú puedes decirlo Mecánicamente Robóticamente Como un loro ¿No? Lloróticamente Monóticamente Pero esto no te ayuda Tú tienes que confesar Con la boca Y creer con el corazón Por mucho que yo diga Mañana por la mañana Levantarme Cuando Chloe Esté tal vez llorando Dios me ha escogido El Hijo me ha heredido El Espíritu Santo Me ha regenerado Si mi corazón No está ahí actuando Si mi fe No es una fe sentida Lo siento Por mucho Por mi mecánico Que yo sea No va a producir Gozo ni obvivencia En mi vida El corazón Necesita meditar Profundamente En estas grandes verdades Del evangelio de Jesucristo Bien dijo Nuestro querido pastor Pedro Blois En Granada El arte De la meditación Se ha perdido En la iglesia contemporánea Y Pedro dice Que es el peligro Más grande Para los evangélicos De nuestra generación El no meditar El no tomar tiempo Aparte Para cultivar Nuestra alma Antiguamente Que hacían nuestros Antepasados protestantes Pues dedicaban El domingo Al señor Móvil apagado Portátil cerrado Estamos aquí hoy Para leer la palabra Como familia Estudiar las escrituras Y dedicaban el domingo Para enseñar a sus niños El catecismo Padres Ahora como iglesia Tenemos un pequeño catecismo 55 preguntas Y respuestas Si alguien no lo tiene Me lo pide Y te lo mía Por pdf Después del culto ¿Qué tal hermanos Si a partir de ahora Como iglesia Y vosotros Sobre todo Las cabezas del hogar Los padres Los varones Aquí ¿Qué tal Si empezamos Como iglesia A aprender el catecismo Con nuestros peques Un lunes Aprendemos la primera Pregunta y respuesta Y luego hasta el viernes Hemos hecho cinco Y luego el domingo El día del señor Y pasamos el domingo Con los peques Para que crezcan En el temor de Dios Aprendamos Versículos bíblicos ¿Cuándo fue La última vez Que tú memorizaste Un versículo bíblico? Necesitas cultivar tu alma La espiritualidad Requiere de tiempo Pero tú no vas a memorizar Textos bíblicos Ni párrafos de la Biblia Si está todo el día Con el whatsapp encendido ¿Entendéis? La cultivación del alma Requiere de tiempo Hermanos pues Meditemos En la palabra De Dios Estudiemos Las escrituras Mi próxima meta Os digo a nivel personal Mi próxima meta A nivel personal Es aprender Memorizar Segundo de Pedro Ya que vamos a estar Exponiendo Segundo de Pedro Tiene tres capítulos Antes de verano Memoricé Toda la carta Primera de Pedro La memoricé Por completo Y muchos de vosotros Que sois jóvenes aquí Tenéis el cerebro Como esponjas Pero no lo estáis aprovechando Porque estáis todo el día Conectados a Facebook Hermanos Recuperemos El sagrado arte De la meditación Memoricemos La palabra Profundicemos En el texto bíblico Y tú verás Cuando tú tengas La palabra de Dios Escondida en tu corazón Sucederán cosas Y en aquella situación De repente Un versículo Se te va a estallar En el corazón Alguien te va a insultar Alguien va a hablar mal de ti Enseguida pensarás En 1 Pedro 3.9 No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino más bien Bendiciendo Sabiendo que fuisteis Llamados para que heredaseis Bendición La palabra de Dios Guardada aquí por dentro Va a santificarte En el día a día Y tú te toparás En el trabajo Dando vueltas A versículos Pasajes que tú Has memorizado Por la noche Y cuando estás a punto De empezar a roncar Estar dando vueltas A todo lo que has aprendido A lo largo del día Hermanos Memoricemos La palabra Cultivemos Nuestra alma Hagamos hincapié En las devoluciones En familia Sobre todo A los varones de Dios Del hijo Estas palabras Y si estudiamos Pues esta carta Tendremos Fundamentos Para vivir una vida Cristiana Con discernimiento Y no seremos llevados Por cualquier Viento de doctrina Acabo pues Con ocho Grandes doctrinas Que hemos podido ver En esta carta Un comentario final Y luego la conclusión Ocho grandes doctrinas Que hemos podido aprender En primera de Pedro Que todos tenemos Que tener ahora claras Y esto tiene que ver Con el mensaje De la gracia de Dios Que Pedro está aquí Explicando En el versículo 12 Primera doctrina La doctrina De la palabra de Dios La doctrina de la palabra Pedro no se cansa De citar En el antiguo testamento En cuestión De cinco capítulos Cita Diecisiete pasajes De la ley Y de los profetas Cinco citas De Isaías Tres De los salmos Tres de provebios Dos de Génesis Una referencia A Éxodo Levítico De Deuteronomio Y Oseas Y Pedro explica Que la diferencia Fundamental Entre un creyente Y un no creyente Es que la palabra Que vive y permanece Para siempre Ha producido Esta nueva vida espiritual En nosotros Pedro no nos explica Que la palabra Es lo más importante En la vida cristiana Así que sea Así que sea Sea un hombre De la palabra Sea una mujer De la palabra Doctrina número dos Pedro nos ha enseñado En esta carta Sobre la doctrina De Dios mismo ¿Quién es Dios? Eres el creador El cual nos escogió Por pura misericordia Y gracia Antes de la fundación Del mundo Y este todopoderoso Nos está cuidando Hasta el día final Y Dios no solamente Se encarga de los suyos Se encarga también De sus enemigos Resistiendo activamente A los soberbios Porque su rostro Está contra aquellos Que hacen el mal Se acerca en el día En el cual Dios Que estableció El día del juicio Ha De recompensado A los suyos Perpetuamente Y castigado A los pecadores Eternamente Tres Hemos aprendido En esta carta La doctrina del hombre La doctrina del ser humano Pedro no tiene Nada bueno Que decirnos Sobre el hombre Nada bueno No cree en la confesión Positiva Él nos enseña Las cosas Como son en verdad Él dice que el hombre Es ignorante Anda en una vana manera De vivir Es caracterizado Por un sinfín De pecados Y dice en el 4.3 Que el hombre Fuera de Cristo Anda en las cibias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Idolatrías Fiestas Bebidas Y fornicación Este es el hombre Que no conoce Al Señor Jesucristo Y Dios va a juzgar Dios va a juzgar Según el 4.5 Luego la cuarta Doctrina que hemos aprendido De toda esta carta Resumiendo todo Es la doctrina de Cristo Cristología Pedro se alegra En la sangre Derramada de Cristo Cristo derramó Su sangre Por el perdón De sus pecados Pero Pedro No se contenta Con hablarnos De la muerte de Cristo Sino que nos habla De la resurrección Al tercer día Dios Dios Resucitó al Hijo Para que fuésemos Perdonados eternamente Y no solamente Resucitado Está ascendido Sentado a la diestra Del Padre Desde donde ha de venir Para juzgar A vivos y muertos En su aparición En quinto lugar Hemos visto La doctrina del Espíritu Santo En estos dos años De predicación A partir del primero de Pedro La doctrina del Espíritu Santo Hemos visto Que el Espíritu Es el que nos engendra Nos hace nacer de nuevo No depende de nosotros Depende de su poder Y es este Espíritu El que profetizaba A través De los profetas Del Antiguo Testamento Para que redactasen Las Sagradas Escrituras El Espíritu regenera El Espíritu Sostiene los que son creyentes Y el Espíritu inspira La palabra profética Sexta doctrina Que hemos visto En estos dos años La doctrina de la salvación En primera de Pedro A Pedro le encanta hablar Sobre la salvación Fuimos elegidos Antes de la fundación del mundo Por la gracia y misericordia del Padre Fuimos regenerados Por el Espíritu de Dios Y redimidos por la sangre Del Hijo derramada Y puesto que nuestra salvación Depende 100% del Dios trino El cristiano ahora Es llamado Anunciar Las virtudes De Aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable También somos llamados A vivir en santidad No para ganar Nuestra salvación Sino porque ya Hemos sido comprados Y redimidos Gracias a Dios Gracias a Dios Las ovejas del Señor Serán guardadas Hasta el fin En séptimo lugar En estos dos años Hemos visto la doctrina De la iglesia Eclesiología Pedro explica Que un hombre Que de verdad Ama a Dios Ama a su pueblo Un cristiano Que no está en una iglesia Está pecando Contra su Señor Pedro dice Que los hermanos Tienen que amarse Mutuamente Con un espíritu De amor fraternal No fingido Esto me dice a mi Que hay tal cosa Como un amor fingido Pero amor fraternal No fingido Y el pescador De Galilea También anima A los hermanos A ser fuertes En el Señor Recordándoles Que sus hermanos Están sufriendo En todo el mundo Como vimos En el mensaje Sobre el 5-9 Y finalmente En 1 Pedro La doctrina De las últimas cosas Escatología Pedro habla Sobre el tema De la escatología Y cuando toquemos 2 Pedro 3 Tendremos que tirar Bastantes semanas En el sudo De la escatología Orad mucho por mi Yo estoy sufriendo Ahora en casa Estudiando Según el Pedro Capítulo 3 Orad mucho Por este pastor Para que os predique Conforme a la palabra Cuando toque El apóstol toca El tema de la escatología Y dice que Nuestra gran esperanza Es la aparición Del Señor Jesús La parousia Apocalipsis La venida Del Señor Y ya que Él se acerca Los crecientes No vamos a andar En fiestas Bebidas Y fornicación Sino que vamos A velar Ser sobrios Y velar En oración Vamos a recibir Una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Cristo Viene pronto La buena noticia Para nosotros Los salvados Es que Cristo Viene pronto Y la mala noticia Para los que no están En Cristo Es que Cristo Viene pronto Cristo viene Maranata Señor Comentario Comentario final Y luego la conclusión Y agradezco También vuestra paciencia Yo sé que en esta mañana Hemos predicado Mucho Pues estas verdades Fundamentales Que hemos estudiado En estos dos años Tienen que estar bien Guardadas en nuestro corazón Pero si no hay Devoción en casa Si no adoramos a Dios En el hogar Con nuestras mujeres Y hijos Como podemos cultivar Nuestra alma En las cosas de Dios Pedro dice entonces Que el propósito De esta carta Es amonestarnos Y testificar Testifica de la gracia La gracia de Dios Es el jardín En el cual Estamos nosotros plantados Y la palabra Amonestar Tiene que ver Con la planta Que empieza a crecer Como podemos Tú y yo crecer En el jardín del Señor Predicándonos el Evangelio No solamente de boca Sino también de corazón El Evangelio es la lluvia Que da vida A nuestra planta Entonces hermanos Si a nivel intelectual Profesamos fe En estas ocho doctrinas Que acabo de nombrar O sacadas directamente De la primera pístola De Pedro Que hemos estudiado En estos últimos dos años Pero tú vives Una vida entregada Al pecado Una vida De libertinaje Te digo con la autoridad De Dios En esta mañana Que tú no conoces Al Señor Estás engañado Estás engañándote A ti mismo La verdadera gracia De Dios Siempre procrea Vidas obedientes No perfectas Pero vidas obedientes Entregadas al Señor Un futbolista Aquí en España Una vez me dijo Cara a cara Un futbolista evangélico Me dijo Yo peco Aposta Porque sé que Dios Es un Dios de gracia Tal lógica Tal lógica es diabólica Tal lógica es diabólica Satánica Nacida del abismo El verdadero regenerado No quiere pecar Y si cae Se siente el ser humano Más vil sobre la falta De la tierra Y llora Por sus pecados La verdadera gracia De Dios Se manifiesta En una vida Cuando hay obediencia Entrega Y pasión Por el Señor En aquella vida Entonces Un cristiano Que dice que es cristiano Pero vive de manera escandalosa Algo no encaja bien Algo no encaja bien O nos miente la palabra O nos miente el Señor Jesucristo Así que bien hermanos Yo os animo hoy A permanecer en esta gracia A permanecer en estas grandes doctrinas Os llamo una vez más A ser una iglesia Que memorice La palabra Memorice El catecismo Que lea Sana literatura Para vuestro crecimiento Y buen provecho espiritual Sobre todo Varones Padres De casa Procurad Ser diligentes En esta tarea Y para aplicar Todo lo que hemos dicho En esta mañana Quisiera acabar Con un pensamiento Muy bonito Hermanos Hemos dicho que La primera carta de Pedro Fue un obsequio De la gracia de Dios A las iglesias De Asia Menor Entend también queridos Que todo lo que Dios Os ha dicho En estos dos años Ha sido una muestra Visible De su amor hacia ti Pensad por un momento Hermanos ¿Cuántos cristianos Hay en esta mañana Domingo por la mañana En Europa Congregándose en iglesias Que no predican La palabra de Dios ¿Cuántos están ahora mismo Sentados Escuchando burradas Paganas ¿Cuántos millones de creyentes A lo largo del día Van a estar escuchando Falsas doctrinas En el nombre Del Dios de la Biblia Y sin embargo Dios Os ha enviado A un lugar Donde su palabra Es predicada Donde se predica La palabra Versículo por versículo Para que la iglesia No sea edificada En base a pensamientos De hombre Ni de pastores Sino en base A la santa voluntad De Dios Hermanos Si tú estáis Si tú Vosotros estáis dudando Del amor de Dios Hacia vuestras vidas Fijaros donde estáis queridos Estáis escuchando La palabra de Dios Vosotros tenéis Mucho más luz Que hace dos años Es una gran bendición Ahora bien Nos da más responsabilidad Ahora tenemos más luz Que hace dos años Que empezamos esta serie Y vosotros que estáis aquí Después de dos años Y todavía estáis Sin convertiros Sois más inexcusables Dos años Más inexcusables Que hace dos años Grande será vuestro castigo Si no os convertís Al Señor Hermanos Veden esta mañana Una manifestación De la gracia Amorosa de Dios Hacia vuestras vidas Porque la palabra Está siendo predicada A vuestros corazones Alabad a Dios Dios os ama Dios tiene cuidado De vosotros Dios ha derramado Misericordia Sobre vosotros Podría haberos dejado En cualquier otro sitio Pero os ha dado Su palabra Ya que habéis recibido Tanta gracia Bebida ahora gozosa Y alegremente En poste Obedeciéndolo Como Silas Obedeciéndolo Como hacía Pedro Engrandece al Señor Da gracias a Dios Por su gracia Y sigue el ejemplo De las iglesias De Asia Menor Conclusión Leemos por última vez Versículo 12 Por conducto de Silvano A quien tengo por hermano fiel Os he escrito brevemente Amonestando Dando los mandamientos Y testificando Que esta es la verdad 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 De la gracia De Dios En la cual estáis Hoy Hemos visto tres puntos Punto número uno La gracia de Dios En la vida De Silvano Comentamos que Silvano Es Silas Es la misma Persona 15 años atrás Estaba Siendo usado Por la iglesia De Jerusalén Para transmitir Las decisiones Tomadas En el concilio De Jerusalén 15 años más tarde Pedro Quiere contar con él Para redactar una carta Un hombre de Dios Seamos pues Como Silas Te pregunto ¿Está en esta mañana El espíritu de Silas En ti Tienes el espíritu De Silvano Tienes pasión Por servir al Señor Sigue Su ejemplo En segundo lugar La gracia de Dios En Pedro Hemos visto que Pedro También más conocido Que Silas No fue el primer papa No es la roca De la iglesia Como mucho Desempeñaba un papel Significativo en la iglesia O se refería más bien Cristo a su confesión De que Cristo Era Mesías Pero treinta años Más tarde Pedro Sigue Sirviendo al Señor Está el espíritu De Pedro En ti Has nacido De lo alto Tienes el espíritu De regeneración Has sido limpiado Y lavado Por la sangre Del Señor Jesucristo Hermano Hermana Levántate Ponte las botas En esta mañana Y sirve al Señor Y número tres Hemos visto La gracia de Dios Manifestada En Asia Menor A través de dos verbos Amonestar Y testificar Empezamos testificando Del Evangelio La libre gracia de Dios En el Señor Jesucristo Él nos ha salvado Por completo Y esta Esta palabra de testimonio Engendra Amonestación Mandatos éticos Dios nos libre De legalismo En esta mañana Espero que nadie Este basando Su seguridad eterna En sus propias hazañas Religiosas Entended en esta mañana Que tu salvación Reside cien por cien En el Señor Jesucristo Y también Como comentamos A finales de mensaje Si tú en esta mañana Estás dudando Del amor de Dios Hacia ti Recuerda donde estás Recuerda que su palabra Está siendo predicada Directamente en tu corazón Y de la misma manera Que Dios mostró su amor Para Conas y Menor Redactando una carta Hoy día Dios te muestra su amor Para con la iglesia De General Luque En Almería Y más allá Dando su palabra Predicando su palabra A través pues De sus voceros escogidos Temos gracias a Dios En esta mañana La vemos a Dios Por su gracia Por su misericordia Somos del Señor En quince años Seremos del Señor Y en treinta y tres años Seguiremos siendo del Señor No porque seamos Chulos Ni máquinas Ni unos cracks Sino porque nuestro Dios Es fiel Él es bueno Y Él es digno de gloria Por los siglos de los siglos Y el pueblo de Dios Dijo Amén Gloria al Señor Oremos al Dios De toda gracia En esta mañana Aleluya Gloria al Señor Alabado seas Padre Padre tu gracia Es colosal Magnífica Incomparable Señor se nos cae la baba Al pensar en estas Grandiosas verdades Que hemos predicado Y compartido En esta mañana Te alabamos Señor Por haberte fijado En primer lugar En Silvano Señor ciertamente Un hombre como nosotros Un hombre pecador Malvado Depravado Dios Pero tú pusiste Tu mano de poder Sobre él Lo regeneraste Por pura gracia Y lo levantaste Para ayudar a la iglesia De Jerusalén Para apoyar a Pablo En su segundo viaje Misionero Y luego para servir A Pedro Cuando estaba a punto De ser martirizado Alabado seas tú Por levantar a pecadores Por salvarnos Señor Y te pedimos Padre Que nosotros aquí Seamos una iglesia Conforme al Espíritu De Silas Danos pasión Danos ganas Señor Danos celo Por las cosas De tu reino Sea tu nombre Grandemente glorificado En nuestras vidas Señor Líbranos De la pereza Líbranos De la ociosidad Señor como la semana Pasada me enteré De otra iglesia Dividida Por gente ociosa Con demasiado tiempo libre Oh Señor Cuárenos Señor Cuárenos Señor De malgastar Nuestro tiempo libre Y permite que lo usemos Para memorizar tu palabra Enseñar a nuestros hijos Leer sana literatura Dios en segundo lugar Te exaltamos Por tu gracia manifestada En la vida de Pedro Oh Señor Que consuelo Si tú eres capaz De sostener a Pedro Durante más de 33 años ¿Cómo no harás lo mismo Con nosotros? Vemos a Pedro Con tantas Metaduras de pata No solamente antes Del día de Pentecostés Sino también después Y luego tu fiel siervo Pudo derramar Su sangre Por tu evangelio Bajo Nerón Oh Señor Danos Señor De esta gracia Permite que nos Regocijemos Sabiendo Que nuestra suerte No depende de nosotros Ni de nuestros talentos Sino únicamente de ti De tu sonrisa Sobre nosotros Nuestro deseo Nuestro deseo Por ellos Como el deseo De Pablo Por los israelitas Es para salvación Alcanza mucho Señor Quita las mentiras La gracia revelada En Asia menor Entendemos que esta carta Es un obsequio De tu gracia Señor Y Dios en esta mañana Como iglesia de Almería Te alabamos Señor Porque aquí estamos Recibiendo de tu palabra Señor Tú podrías habernos dejado En cualquier otro sitio Escuchando huecas Filosofías En esta mañana O para las ideas De hombres O proyectos eclesiales Oh Señor Pero nos has puesto En un sitio Donde se predica Tu palabra Versículo por versículo Párrafo Por párrafo Dios Edifica tus ovejas Que no duden De tu amor Providencial por ellas Señor Que crezcan sanas Y fuertes en ti Todas tus amadas ovejas En esta congregación Pero Dios También rogamos En esta mañana Por los que no Están convertidos Señor Después de tanta luz Después de tanta palabra Después de tantas Advertencias Y amonestaciones Y siguen Endurecidos En sus pecados Oh Dios A veces me pregunto Si habrá esperanza Por ellos Ya que están ciegos Ante tantísima luz Oh Dios Sálvalos Ten misericordia De sus duros corazones Llévanos a ti Hazlos entender Que son dos años Más inexcusables Delante de ti De lo que eran Antes de empezar Esta carta Señor Que hoy sea un día De salvación Para la gloria Del Señor Jesucristo Sigue Glorificándote En cada vida Aquí Señor Te damos gracias Que sean diligentes Gloria Gloria Te amamos en Cristo Te damos gracias En Cristo Te alabamos en Cristo Y el pueblo de Dios Dijo Amén Gloria al Señor Gloria al Señor